¿Para qué me haces llorar? Que no ves como te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca he llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por mi amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Y que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Si yo nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Y que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Y que hoy me emborraché Por ti